El Cielo de la Bomba Oye mira como suena esto es lo que hay Manejamos en poseo, en karate y en muay thai Abre mucho y luego retrocede el sound Si te enfado yo reviento a mi weather Conmigo no se pongan que te acepte el medio Hoy llamo al malo y lo manda a trementer A que no bailes, enamores Para la familia, familia de los flores Que tu sabes que son los mejores No te metas con nosotros pa' que luego tu no llores A que no bailes, enamores Para la familia, familia de los flores Que tu sabes que son los mejores No te metas con nosotros pa' que luego tu no llores Con la plata baila al mono y aquí yo soy Kiko Con la plata baila al mono y aquí yo soy Kiko 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 Con la plata baila al mono y aquí yo soy Kiko Con la plata baila al mono y aquí yo soy Kiko Con la plata baila al mono y aquí yo soy Kiko 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 Lo siento y su hermano lo tuve a hacer Moncho chapéate' nuevo otra vez masacando la ponte Que tu sabes que el son los que rompe Oye, después de la manga de la maranga El que hace que baile es la titana y la jamba caramba A tira como suena en los samba yo tengo tal man y tu vienes de Chanda con el Jony y el Manu le damos machete con el Tío Nano le damos machete Afilao... da sabe que se lo da Afilao dale machete, machete afilao el Tío Nano se lo da Afilao 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 Da sabe que se lo da Afilao dale machete, machete Afilao El Tío Nano se lo da Afilao Afilao que tu sabes que son los mejores, no te metas con nosotros pa' que luego tu no llores. Pa' que no bailen, no te enamoren, pa' la familia, familia de los flores, que tu sabes que son los mejores, no te metas con nosotros pa' que luego tu no llores. Lloré. Esco visa de oro mami, todo lo que me pida va a tener latín, tengo uso en el quiecta en el baterati, si viene tu familia como Luhati. Esco visa de oro mami, todo lo que me pida va a ser Luhati, tengo dos asientos en el Racerati, si viene tu familia como Luhati. Chana la María va a bailar, le tomaste al ano para bombar, llámame compadre y la vea día, ah, ah, ah. Chana la María va a bailar, le tomaste al ano para bombar, llámame compadre y la vea día, ah, ah, ah. Venimos fuertes con un Jonathan. Unitano puro no se le puede aguantar. Cuando pasa, arrasa, ¿por dónde va? Si no quieres problemas, pues échate para allá. Somos de los flores de anoscuro. Si te pasas con nosotros, te llamo tú. Somos los mejores y sos seguros. Que diga lo contrario, yo lo torturo. Somos de los flores de anoscuro. Si te pasas con nosotros, te llamo tú. Somos los mejores y sos seguros. Que diga lo contrario, yo lo torturo. Obviste de oro, mami. Todo lo que me pido va a ser de gratis. Todos aquí están en el matern a ti. Si viene tu familia, como bubati. Obviste de oro, mami. Todo lo que me pida va a ser de gratis. Tengo dos asientos en el nacerati. Si viene tu amiga, como el bubati. Déjame por esta la pregunta, pa' que no te queme. La vista como yo, que siempre va y viene. A veces sale la clave de desilusión, insolación del corazón. Una vez por esta la pregunta, pa' que no te queme. La vista como yo, que siempre va y viene. A veces sale la clave de desilusión, insolación del corazón. Una vez por esta la pregunta, pa' que no te queme. La vista como yo, que siempre va y viene. A veces sale la clave de desilusión, insolación del corazón. Yo, espero que haya quedado claro que manda de nuevo Moncho Chávez Yo, esto es pa' el tío Nano y su niño es Manuel Y Nano es Junior Y su tío es Johnny Tú sabes que nosotros somos los comandantes La Ronda